¡Ey! ¿Y qué? ¡Pasa tablaría! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Liga Master y... con el Madrid, con el Madrid, cuidado y bueno, vamos a ver, vamos a acabar hoy seguramente el mercado vamos a ver si llegamos ya hoy por fin a 99 de espíritu de equipo y... 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 vamos a ir viendo todo esta es la convocatoria de las elecciones, vale eh... vale, política de traspasos, esos están transferibles, este cedido ya en Sevilla vale, no sé cómo lo marcaba ahí, pues he entrado y... y vemos un poco eso también, ¿no? vale, vamos a entrar en el equipo que no sé por qué tengo que entrar en el equipo ah, para enseñarme que ya está cedido, ¿no? el jugador ya está actualmente cedido, el jugador ya estará cedido hasta el 30 de junio del próximo año vale, ya lo sé, pero bueno no está de más que me informen vale, la cuota de traspaso de Marec y Pogba ya sabéis que de momento son inalcanzables y falta alguien falta alguien, ¿cómo me he podido olvidar de él? ¿cómo me he podido olvidar de él? Borja Borja, ¿dónde estás? ¡está libre! ¡está libre! pues vente ya para el equipo vente ya para el equipo ¡está libre, Borja! ¡está libre, tío! 70 de media, 19 años así está Borja así está Borja así está Borja inscribir en jugadores listados lo inscribo, venga no sé para qué sirve eso, pero lo inscribo vale, esto es una lista de tus jugadores favoritos y ahí está Borja ahí está Borja que se va a venir al equipo se va a venir al Madrid va a pasar de no tener equipo al Madrid así de simple vamos a avanzar y vamos a llegar al segundo partido de liga el tercer partido oficial de la temporada y nos enfrentamos al Eibar nos enfrentamos al Eibar nos puede dar problemas el Eibar, eh cuidado con ganas de que llegue el partido contra el Eibar ahí está ahí sale el bicho madre mía, qué grande es el bicho también el bicho es muy grande sabéis que en profesional tuvimos problemas contra el Celta en un partido que deberíamos haber ganado así que vamos a reducir la dificultad de la Juvenia así que seguramente este partido lo vamos a ganar el espíritu de equipo, ya sabéis está ahora mismo en 95 queda poco, queda muy poco de hecho para llegar a 99 pero todavía no está así que vamos a seguir con estos partidos y nada sabéis que este es el equipo con la incorporación de Neuer pues el equipo se nos queda así y bueno, aquí están los suplentes, ¿no? básicamente bueno, Insigne ya entra dentro de los suplentes también vale, pues faltaría faltaría que llegara Borja eso es lo único que falta, ¿vale? ya completaríamos nuestros 23 jugadores, ¿vale? 22 más Borja eso voy a intentar tenerlo en todas las ligas máster en todos los modos carrera, ¿vale? 22 jugadores más Borja ya está, ¿vale? o o los 22 jugadores incluyendo a Borja no lo sé no se sabe a lo mejor en algún equipo Borja es importante ya veremos vamos con el partido contra Eibar en Sports Park no, parece que no soy Purua parece que han cambiado de estadio, ¿no? un poco nada, es coña sabéis que que hago los partidos así porque va más rápido, ¿vale? me preguntabais ayer, creo los partidos los simulo así porque va más rápido así que viéndose el partido, ¿vale? no tenemos que estar a la espera de repeticiones ni nada de eso vale, ha marcado Cristiano pero fuera de juego no pasa nada, ¿vale? acaba de empezar el partido tenemos tiempo cuidado con el Eibar que se viene arriba, ¿eh? cuidado con el Eibar uff, lo que ha faltado para que marcase Inui oh, equipo cuidado con esas cosas, ¿eh? cuidado con esas cosas vale, la tiene Eibar a ver, la tiene James ahí toca con Kroos Kroos con Cristiano está con Marcelo, Cristiano de nuevo centra y la pilla riesgo vale, muy bien eso increíble ojo, ojo arroba a lo Benzema Cristiano, Benzema de nuevo para vuelve a parar pero que riesgo no es tan bueno, hombre Benzema Benzema a Benzema lo veo con mucha falta de efectividad, ¿eh? es que no marca James madre mía, James se ha metido hasta dentro se ha metido hasta dentro James mirad los mirad el historial, tío bueno, ahí sale la camp pero bueno 25 disparado de Benzema 26 disparado de Benzema 28 gol de James Rodríguez ha sido una pasacre ojo, ojo como está tocando el equipo ahí Marcelo, ponla no, no la pones falta ojo, a ver qué hace Bale creo que era un centro voy a pensar que era un centro porque si era un tiro era muy malo bueno, si era un centro también pero ojo, ojo la tiene el Eibar ahí habría que marcar el segundo, ¿eh? yo creo que habría que marcar el segundo para evitar problemas ojo, valor largo de Benzema para Bale Bale, Bale, Bale está en la banda se mete para el medio James tira rebota ese balón entra Carvajal Cristiano gol gol del bicho gol del bicho 0-2 justo en el descuento era el 45 más 3 minutos de descuento que le gusta el Madrid eso del más 3, ¿eh? le gusta mucho también el más 4, ¿eh? también el más 4 está por ahí muy interesante en fin hemos marcado en el descuento de la... ah, el 145 más 4 de la primera parte, ¿vale? hemos marcado justo ahí en el descuento y ya con un 0-2 está mejor vale voy a hacer lo que ya dije, ¿vale? no voy a hacer cambios para que así los titulares aguanten todo el partido y creo que así sube más el espíritu de equipo no me hagáis mucho caso pero creo que sí al menos el de los titulares, claro vale Robay y Kroos perfecto ha cortado hoy el contraataque de Neyval vale, vámonos uff ha perdido ahí el bicho, ¿eh? ha perdido el balón el bicho vale ojo me hace que me toca con Cristiano Cristiano con James James con Cristiano Cristiano con Modric Modric tira Modric tira y casi marca, ¿eh? casi marca Modric muy bien minuto 69 de partido, ¿vale? como he dicho no voy a hacer cambios así que nada seguimos así ojo Kroos toca con B Bale y Bale Bale, nada Bale nada de nada ojo, ojo, ojo Leibar, ¿eh? que se mira a Leibar ahí va Cristiano Cristiano con Modric Modric con Ramos Ramos con James James con Benzema Benzema con Cristiano toca con Marcelo Marcelo abre para James James en el área entra James y despeja Leibar vale, pues nada Robal Madrid otra vez James tira desde ahí por tirar ojo el centro ¿qué ha pasado ahí? se le ha ido a Benzema creo si le ha ido a Benzema pero la jugada era buena bueno, 0-2 va a acabar el partido veis que tampoco es que vayamos muy sobrados ¿vale? así que yo creo que esta dificultad es la buena un grado más de dificultad no nos permite ganar partidos y ya lo vimos con Bale así que creo que este es el bueno 0-2 ganamos a Leibar bien es un buen partido ha sido un buen partido vale, pues hemos ganado bueno, podemos ver los goles a ver yo creo que a la hora de simular es mejor lo otro pero los goles sí que podemos verlos vale, vamos a usar esto eso ha sido un tiro de tiro de Cristiano ¿ha sido gol? no ¿cuál ha sido el gol? ¿quién ha marcado los goles? ¿Benzema? Benzema no esto ha sido la doble ocasión de Benzema ¿no? ojo, ¿cómo se ha puesto ahí en medio? se ha puesto en medio Benzema muy bien pasa Cristiano por a Benzema y Benzema volvía a fallar no pasa nada a Benzema vale, aquí sí aquí sí que llegaba un gol centraba al cross tocaba para atrás creo tocaba James ahí con Marcelo Marcelo de nuevo con James y James que se metía ahí dentro del área y tiraba y marcaba vale, este era el primer gol y el segundo era el 45 más 4 vale, lo acabo de pasar ojo Cristiano madre mía remate de cabeza del bicho que nos ha dado el segundo gol y la victoria bueno, la victoria la daba el primero pero da igual certificaba la victoria ese gol de Cristiano vale, pues seguimos aumentando el espíritu de equipo ganando partidos y ahora mismo como estamos en la liga estamos séptimos séptimos, séptimos, séptimos ya que el primer partido lo empatamos pero de momento no hay problema vale, porque el Barça lleva los mismos puntos y el Barça es el verdadero rival Marco Asensio está mejorando espectacularmente pase raso aumentado a 79 vale, 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 vale Marco Asensio aumenta a 78 vale, esto es bueno esto es bueno de Marco Asensio y lo que vamos a hacer ahora es darle minutos vale, ahora el próximo partido va a jugarlo Asensio vale, eso es bueno Marco Asensio ha estado realizando muy buenas actuaciones yo todavía no creo que no lo he puesto en ningún partido pero bueno jugar con más regularidad podría ser fundamental para permitirle destapar todo su potencial lo vamos a hacer lo vamos a hacer porque esto sí que es importante Cristiano Ronaldo es el jugador del partido hombre, ese bicho ese bicho ¿cómo no va a serlo? eh, ¿qué novedades hay? Borja vale, ya no hay tiempo para negociar no sé qué a ver, podemos eh vale, podemos reducirle aquí un poquito el salario que tampoco se venga Borja arriba y vale, vamos a traer a Borja libre también voy a mirar una cosa es el equipo filial el equipo filial no tiene en principio en principio no ya sabéis que después va trayendo mejores jugadores el filial, ¿no? va trayendo básicamente a los jugadores que se van retirando y y entonces iba a ser el momento de fichar jugadores del equipo filial de momento no hay nada no hay nada espectacular vale, siguiente partido bueno, el siguiente parón es para el sorteo de Champions ojo, Nacho sube a 79 y coentrao a 83 ojo ojo coentrao, eh ojo coentrao que se viene arriba y Nacho también Nacho está diciendo venga, soy el cuarto central de este equipo hostia está reivindicándose ¿por qué está el United de la Champions? está el Tottenham está el Arsenal está el United y está el Leicester falta un equipo inglés falta el City ¿por qué está el United en vez del City? hombre, Messi elegido el mejor jugador de la UEFA en Europa ni de coña ni de coña pero ¿cómo se va a llevar Messi el mejor jugador de la UEFA si es que ni siquiera estaba nominado en la vida real? madre mía está mañadísimo como se nota que el Barça es partner de Konami ay mi madre ¿pero estáis viendo esto? que Messi en la vida real no estaba ni nominado no estaba ni entre los tres mejores ¿cómo se lleva el premio al mejor jugador de Europa por favor? que amañado estaba esto cuidado cuidado con eso oferta por Kiko Casilla novedades en las negociaciones con Borja vale, Borja 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 ahora tienes a Borja mayoral en nómina consulta el presupuesto de tu equipo lo único que gasta es presupuesto salarial ya que como está libre pues no nos cuesta nada ficharlo vale, vamos a ver Kiko Casilla que ha llegado una oferta por él y va a salir del equipo vale, podemos pedir un poco más si podemos pedir más pues pedimos más y listo vale, pues Kiko Casilla se va a ir del equipo lamentablemente y va a llegar Borja 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 es que es muy top tío títulos individuales vamos a ver los votos y eso Messi, Suárez y Thiago Silva pero esto que es tío esto está fatal tío esto no se corresponde para nada con la vida real que Messi, Suárez y Thiago Silva ninguno de los tres estaban nominados al premio a mejor jugador de Europa bueno, de hecho ya me imagino que todos sabréis cuáles son son Cristiano, Bale y Griezmann no, Messi, Suárez y Thiago Silva no entiendo nada Pepe bajo 85 me habéis dicho que venda Pepe pero no veo motivo para vender a Pepe Pepe es símbolo del madridismo ahora mismo Borja Mayoral se ha unido al equipo ahí está Borja no sé si pondré a Borja en el fondo tío no sé si pondré a Borja por ahí pero lo que sí sé es que tenemos a Borja vale, a partir de ahora el equipo es 22 jugadores más Borja Mayoral Borja Mayoral qué vamos a hacer con Borja Borja pues lo iré metiendo cuando me dé la gana básicamente el espíritu de equipo no sube tío qué tengo que hacer para que el espíritu de equipo suba oye, no, lo digo en serio lo digo en serio no, no, no no sube el espíritu de equipo es que creo que aún no ha subido vale, para el próximo episodio voy a hacer una liga master aparte voy a comprobar esto del espíritu de equipo porque estoy viendo que no está subiendo no está subiendo nada y es que a lo mejor solo sube jugando partidos es que eso es demasiado jodido tío si ya era jodido tener que irse en modo entrenador ahora encima vamos a tener que jugar partidos para subir ese espíritu de equipo no me jodas tío no me jodas es que para la gente que no le gusta jugar partidos pues eso es jodido es muy jodido y como me toca jugar partidos para subir el espíritu de equipo de todos los equipos que por ejemplo aquí en Madrid es 95 tampoco tendría que jugar mucho pero en el Eibar el espíritu de equipo es 49 que tengo que subir 50 puntos el espíritu de equipo como digo lo voy a comprobar yo por mi cuenta eso pero estoy diciendo que el espíritu de equipo no sube es que no sube ahora bien otra posibilidad es que el máximo sea 95 que hayan cambiado el máximo pero no lo creo vaya no me suena a mi que hayan cambiado el máximo del espíritu de equipo es que no voy a jugar el partido no me apetece ahora mismo jugar el partido vale lo digo claro no me apetece nada jugar el partido entonces a ver voy a poner Asensio donde podría ponerlo donde va mejor aquí no me he puesto de James si baja 94 el espíritu de equipo si me da Asensio no se como no se realmente no se no se estoy perdido estoy perdido no se no se como digo después de este episodio justo cuando termine de grabar este episodio voy a meterme en alguna de las Liga World Master que tengo por ahí voy a hacer partidos en modo entrenador voy a saltar partidos y voy a jugar partidos y voy a ver de qué modo sube el espíritu de equipo ojo toca el cross con Bale Bale con Benzema y Benzema falla delante del portero Benzema ¿qué le ha pasado Benzema? no tiene precisión falta mucha definición a Benzema toca Marcelo con Cristiano Cristiano con Benzema Benzema con Marcelo Marcelo con Benzema Cristiano ahora Marco Asensio con Benzema Marco Asensio ay Marco Asensio casi marca madre mía menuda joyita que tenemos ahí menuda joyita que tenemos ahí con Marco Asensio un gran jugador sin duda ojo ahí está Asensio Asensio con Benzema Benzema vuelve a fallar y falla Bill ahora el rebote que estaba en fuera de juego madre mía Asensio Asensio está haciendo un destrozo ahí ha puesto ya dos asistencias clarísimas a Benzema que Benzema ha fallado pero bueno y después encima ha tirado un tiro también Asensio que casi marca se nota que está que está motivado ojo roba el balón ahí Asensio madre mía Asensio por favor madre mía Asensio que estás haciendo el partido de tu vida ahí saca el balón Asensio quien si no madre mía Asensio está teniendo mucha más participación en el juego de la que tuvo James antes chisma más vale córner vamos a ver que ocurre va a poner la cross y remata Pepe para el portero córner de nuevo va a poner la cross saca en corto con Pepe Pepe con Carvajal Carvajal no sé si era un centro o un tiro en cualquier caso ha sido malo ojo Asensio roba el balón tocado con Cristiano Cristiano con Bale y Bale falla oye pueden dejar mis jugadores y fallar delante del portero donde están solos Asensio está en todas es que está en todas está en todas me está encantando el partido de Asensio y eso que no estamos viendo realmente partido sino que estamos viendo unos círculos de moverse pero es que Asensio está en todas toca Modric con Bale Bale la centra y nada Asensio Asensio el rebote cuidado Asensio casi marca Asensio está haciendo un partidazo ha tenido dos ocasiones claras de marcar ha puesto dos o tres pases de gol clarísimos que ha fallado Benzema claro y a la hora de sacar el balón de atrás estás sacándolo de él siempre increíble el partido de Asensio me está encantando quiero seguir viendo qué hace es Asensio tocando con Cristiano Cristiano con Kroos con Benzema Asensio de nuevo Asensio abre para Cristiano muy bien y Cristiano la pierde Asensio la vuelve a robar pero bueno Asensio por favor controlate un poco ahí está Asensio madre mía Asensio si es que Asensio habéis visto el centro que ha puesto Benzema no lo hemos visto pero lo vamos a ver después porque ha tenido que ser un pedazo de centro increíble ojo lo tiene Benzema Benzema vuelve a fallar vale Benzema ha metido una pero pero una de cuantas una de cuantas vale Granada no está generando ningún tipo de peligro no está suponiendo ningún peligro y eso es bueno el equipo está bien en defensa y sobre todo en medio campo también robando muchos balones sobre todo Asensio Asensio es quien es el hombre del partido sin duda voy a hacer algún cambio vale voy a hacer algún cambio voy a sacar a Morata porque Benzema 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 voy a poner a James también y no sé podría sacar podría sacar a otro no podría sacar a Varane venga voy a sacar a Varane por Pepe que Pepe ya Pepe ya hemos visto que se está viniendo abajo vale cuidado con el Granada uff Paranoia y quien saca el balón Asensio ojo Asensio ojo Asensio es que es increíble tío es increíble vale Carrojal róbala cuidado cuidado con el Granada que no nos marque ahora al final vale roba Pepe Pepe toca con Bale Pepe toca con Bale hostia no no toca con Bale no se van a hacer los cambios tío que yo he puesto porque no ha salido el balón fuera no se ha parado el partido y por tanto los cambios no van a entrar tío es increíble la ha tenido el Granada en el descuento 1-0 ganamos veis que nos vamos sobrados no puedo aumentar la dificultad porque es que nos vamos sobrados a ver realmente en cuatro partidos íbamos sobrados pero es que pues el equipo no marca goles hombre del partido de Encima pero por favor el hombre del partido ha sido Asensio yo creo que todo el mundo está de acuerdo ojo vamos a ver este tiro de Asensio va a ser Asensio como no vaya Benzema contra el portero esta jugada de Bale era un fuera de juego otra jugada de Benzema a ver como ha sido esta toquemos un cross le llega el balón al Cristiano Cristiano con Benzema Benzema ha fallado aquí ha sido un remate de Pepe vale ha sacado el portero ha sacado bien el portero vamos a ver el gol ojo Asensio la última jugada de la primera parte ha sido muy buena asistencia de Asensio en el gol de Benzema ahí va Marcelo Marcelo con Cristiano Cristiano toca con Asensio y Asensio mira del pase que pone ay mi madre pensaba que había sido por arriba el pase o algo madre mía que pase pone Asensio por favor y el remate de Benzema también es muy bueno Benzema ha fallado ocasiones clarísimas pero ese remate ha sido muy bueno Marco Asensio 6'5 para mi Asensio ha sido un partido de 10 porque también ha robado balones en defensa tío es que es que de verdad Asensio me ha encantado tu partido hay que seguir dándole minutos a Asensio ojo informe mensual de este mes está listo contiene todo tipo de información relevante como si podremos jugar de acuerdo a nuestras instrucciones de equipo qué jugadores qué jugadores fueron eficaces y cuáles no y mucho más es una fuente de información muy útil de cara a futuros encuentros vale periodo pues el 1 de agosto al 29 hemos jugado 4 partidos hemos ganado 3 y hemos empatado 1 máximos goleadores Morata y Benzema con 2 goles después Cristiano con 1 máximos asistentes Bale con 2 y después Carvajal Marcelo y otros tantos más Asensio por ejemplo clasificación valoración media Alvaro Morata James Rodríguez Benzema 6,5 todos con 6,5 pues entonces Asensio también es el primero con 6,5 duración promedio ataque 7,9 minutos segundos ah segundos segundos no pone ahí entre paréntesis distancia media de pases 15,8 duración promedio defensa 8 segundos hemos tenido más posesión que de contraataque cosa que no me gusta eso sí hemos tenido más pase corto que pase largo y tema presión en la frontal defensa total tira más a defensa total bueno esto aquí vienen demasiadas cosas para el que le guste la estadística y eso que es mi caso pues está bastante bien esto realmente me gusta bastante esto el problema es que no me voy a poner ahora en medio del vídeo a verlo porque quizá para algunos es algo aburrido Marco Asensio está mejorando espectacularmente ya me he fijado ya me he fijado su gran partido lo demuestra contacto físico aumentado 80 velocidad aumentado 79 cabeza aumentado 61 y resistencia aumentado 76 sube 79 todavía no todavía no pero estoy seguro de que lo va a hacer día de negociaciones día 30 queda este y el 31 yo creo que vamos a acabar el mercado hoy ya que estamos novedades para el traspaso de Kiko Casilla tema de espíritu de equipo 96 vale sí que aumenta lo único que parece que parece que al tener ya un espíritu de equipo tan alto cuesta más no es lo que es la sensación que a mí me da vale contrao contrao cuántos puntos ha subido ha subido dos puntos no creo no lo sé pero ha subido del tirón así 83 creo que ha subido dos puntos e incluso tres puede ser no lo tengo claro pero ha subido bastante y eso me gusta negociaciones que pasa aquí hay alguna novedad con Kiko Casilla no sí 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 vale 14 millones me van a pagar por Kiko Casilla aunque sí es poco porque tiene valor casi 18 ¿puedo pedir más? 68% voy a pedir más tío me la he jugado vale me la he jugado porque el 68% puede fallar pero bueno hay que jugársela tío hay que jugársela aquí venimos a jugárnosla y yo me la he jugado y puede salir bien o puede salir mal y vamos a ver cómo sale en principio me tienen que haber contestado ya último día del periodo de traspasos eso qué es 15 minutos me estás diciendo que tengo 15 minutos a partir de ahora hostias qué guapo está esto ¿no? es probable que vaya a haber mucho movimiento y el reloj no se detiene no puede realizarse traspasos después de medianoche así que te quedan 15 horas a 15 horas joder que no son 15 minutos que son 15 horas qué dices quién se va a pasar 15 horas aquí metido esperando ofertas ten en cuenta que todo lleva tiempo así que piensa bien cómo quieres proceder se ha recibido una oferta por Marcelo del Nápoles hay novedades en las negociaciones de Kiko Casilla vale dónde me ponen el reloj vale por ahí 31 de agosto de 2016 son las 9 vale pues vale vamos a mantenerlos en mi equipo la oferta de Marcelo la vamos a rechazar claro está Marcelo me lo voy a quedar por supuesto y lo de Kiko Casilla vamos a ver han subido ¿no? ¿puedo pedir más? es un 49% ya hay bastante más posibilidades de que rechace a que acepte el mercado de fichajes cierra en 13 horas vale cada vez que cada vez que haces algo cada vez que haces algo pasa tiempo vale 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 me gusta eso es entretenido esto tío porque tienes que estar muy atento al tiempo tío y al mercado y todo eso vale en principio no podemos fichar a Mares ni a Pogba podemos usar el ojeador a ver jugadores a seguir a ver que me ha traído Bonucci Listeiner Alexandro podríamos intentar fichar a alguno por ejemplo a Bonucci estas negociaciones llevarán 2 horas vale ojo es muy interesante esto eh el mercado de fichajes cierra en 11 horas vale 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 y ahora en principio me va a llegar sí novedades en las negociaciones por Bonucci vale vamos a ver cuánto más puede salir Bonucci porque Bonucci es de cuarto central bueno que realmente no realmente si lo ficho va a ser segundo central eh 26 millones vale vamos a ver si podemos negociar un poquito 77 vale 77 me la voy a jugar eh estas negociaciones llevarán 3 horas u cierran 8 horas por favor que no me rechace que no me rechace Bonucci bueno la Juve no me rechace la Juve y vamos a poder fichar a Bonucci vale perfecto pues mirad así de rápido me sale me sale lo del ojeador y y listo y listo por 21 millones voy a fichar a Bonucci que es un pedazo de central y que es tiene la misma media que Pepe dos más que Varane y uno y un poco más que que Nacho ponemos eh bueno firmamos a Bonucci y tenemos un nuevo jugador en el equipo el mercado cierra en 6 horas vale voy a poner a Nacho transferible pero no se yo si va a llegar alguna oferta no se si va a dar tiempo que llegue alguna oferta aquí tenemos a Bonucci el nuevo central que ahora pasa a ser segundo central pasa a ser segundo central así que seguramente vamos a tener que subir ahora también un poco más ese espíritu de equipo vale Nacho está al máximo nivel tiene 26 años 79 de media es un jugador que en principio voy a poner transferible eh lista de transferibles también lo está Lucas Vázquez y ya está pues Lucas Vázquez y Nacho se van a quedar en el equipo a mi no me gustaría quedármelos vale pero es lo que hay vale no puedo hacer otra cosa voy a cancelar las negociaciones en Pogos Baymare y en principio podemos eh podemos ya terminar el mercado vale ha llegado Bonucci al equipo verdad si está por aquí así que nada cambiamos a Bonucci con Nacho cambiamos a Bonucci con Baran y cambiamos a Bonucci ahora con Pepe vale no baja el espíritu de equipo se mantiene 96 perfecto perfecto vale pues ahora si que podemos dar por terminado el mercado avanzar una hora ah vale podemos avanzar una hora solo vale 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 podemos avanzar una hora y a ver si llega alguna oferta por por Nacho vale llega una por Lucas Vázquez vale vale muy interesante muy interesante este mercado y mucho mejor que el mercado final de FIFA que te pone ahí 10 horas pero no te llegan ofertas ni ocurre nada a ver llegan ofertas pero pocas poquitas no lo de Benzema no quiero cambiar quiero interrumpir totalmente y vamos a ver un momento que me he salido sin querer oferta por Lucas Vázquez vamos a ver me imagino que podré pedir un poco más ¿no? esto llevará 3 horas el mercado cierra en 5 vale me la juego si me aceptan esta contraoferta ¿no? por así decir lo que yo he hecho puedo aceptar la venta de Lucas Vázquez efectivamente y ahí acaba el mercado vale me la he jugado a que no llegase ninguna oferta por Nacho no ha llegado así que ha salido bien aceptar condiciones y Lucas Vázquez sale del equipo la fecha ha cambiado en el mercado de fechajes está cerrado ha sido un día frenético ¿verdad? ya conoces al equipo con el que trabajarás durante los próximos 6 meses ahora depende de ti sacarle el máximo partido pues bien como dicen ahí ya tenemos nuestros 22 jugadores ha habido cambios ha habido cambios en este último día hemos fichado a Bonucci que es un relazo de central vale ¿qué es esto? antes subió 83 y ahora ha bajado 81 ¿por qué? es que es decir ¿por qué? ¿Conentrao se ha bugueado o qué? parece que conentrao ha sufrido un bug y conentrao ha vuelto a bajar a la media que tenía antes he quitado la cinemática esa porque si no me salta conmigo vale pues nada este es el equipo que se nos queda después de acabar el mercado a completo en la plantilla titular tenemos como jugadores nuevos a Bonucci y a Neuer y en la plantilla suplente tenemos como jugadores nuevos a Insigne únicamente a Insigne también tenemos a Borja como jugador que está ahí pero bueno Borja está ahí y ya está vale Borja es clave Borja es clave en cualquier equipo y a Nacho que bueno lamentablemente no lo hemos podido vender y se va a quedar ahí pero en principio no va a jugar nunca no va a jugar ningún partido así que nada espero que os haya gustado este episodio hemos terminado el mercado ha habido muchos cambios también hemos tenido a Marco Asensio que ha sido espectacular el partido que ha hecho y que ahora mismo le daré minutos contra United contra todos los equipos hasta que se le acabe lo de lo de destapar el potencial ese y nada espero que os haya gustado este episodio tercer episodio de esta serie hemos fichado a Borja que Borja era necesario era necesario Borja tío se me había olvidado increíble pero cierto se me había olvidado pero ya está en el equipo vale no hay problemas espero que os haya gustado este episodio si es así sabéis que podéis dejar un like y nos vemos en la próxima cracks adiós